Márquez Márquez descartó que se pueda aceptar en Guanajuato la declaratoria de alerta de violencia de género para los municipios donde se han registrado al menos un feminicidio. Esto como lo solicitó la diputada federal, quien llega al cargo por el PRD, pero actualmente pertenece a Movimiento Ciudadano, Marta Lucía Mícher Camarena. La legisladora de izquierda, quien además es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Federación, se pronunció a favor de que se instrumente una alerta de violencia de género en aquellos municipios del país en los que se ha registrado al menos un feminicidio. En una rueda de prensa que la diputada ofreció a principios de esta semana en la Ciudad de México, aseguró además que Miguel Márquez, el gobernador de Guanajuato, padecía ceguera de género por no permitir que se instrumente la alerta de violencia en la entidad. Ayer respondió el gobernador Miguel Márquez y destacó que el gobierno estatal ha trabajado a favor de las mujeres, trabajo que incluso ha sido reconocido por la propia diputada Malú Mícher. Así lo dijo Miguel Márquez. Bueno, usted ha sido público, ha sido conocimiento de todos, nada más en el Estado a nivel nacional, de todo un proceso que vivió Guanajuato en este tema, el cual la verdad lo resolvió bien, ha sido un Estado que ha trabajado mejor en la materia, ella misma lo reconoció, ustedes tienen grabaciones, ella misma lo reconocí, y bueno, yo lo insisto, no se dio la alerta porque no procedía, no fue un tema que nosotros...